Wilmel Valdirrama continúa triunfando en la gran pantalla y también en La Chica y lo hace con la serie más vista en los Estados Unidos. NCIS Investigación Criminal, ahora en su décimo sexta temporada. Así es Tomás, y en su segunda entrega, nuestra reportera María Salas conversó con Valdirrama durante su visita al sur de la Florida. Veamos. Uno de los actores más famosos del cine y la televisión visitó Miami. El guapo y talentoso Wilmer Valdirrama continúa como el detective Nick Torres en el Servicio de Investigación Militar Naval, NCIS. Para ser el personaje del agente especial Nick Torres, ¿qué tuviste que hacer específicamente? ¿Entrenamiento militar a la máxima potencia? Sí, pues yo he entrenado mucho con las Fuerzas Armadas. Yo soy fanático de los soldados, de nuestros veteranos y le doy mucho aprecio y gracias al sacrificio que ellos hacen. En facto, estas Navidades las voy a pasar en Irak y en Afganistán, voy a estar allá visitando a nuestros soldados. Pero entonces sí, pues yo he entrenado mucho con los soldados, he entrenado mucho a lo que es lo táctico, ¿no? Porque es muy importante para mí que yo me vea de verdad, de verdad como soldado. El poder latino en las votaciones. Muy grande, muy grande. Tenemos un poder muy grande en estas elecciones y es algo muy especial porque finalmente estamos viendo que todos nuestros latinos, así seamos de Cuba, de Puerto Rico, Colombia, Venezuela, México, de donde seamos, en este país nos estamos unidos, estamos uniéndonos y más que todo este martes vamos a hacer una bulla muy grande. Yo soy María Salas, para Televisión Martí.